Organizadores de la Comisión de Cultura presentaron a las aspirantes al evento Señorita San Rafael 2018, donde en entrevista exclusiva dieron su mensaje ante las cámaras de Canal 4. Va a ser un evento preparado directamente para todos los sanrafalenses y los amigos visitantes. Esperemos que puedan disfrutarlo a lo grande. Son cinco señoritas representantes de diferentes instituciones. Son señoritas que aceptaron este reto muy importante para poder participar en este evento. Considero que va a ser un evento muy reñido. Esperamos la afluencia de personas en este evento. Y considero que va a ser un evento muy preparado, ya que las señoritas se han preparado a otra mente, tanto como el talento coreográfico, el traje regional, el traje de baño y en la presentación el traje de gala. Entonces ellas están dando lo mejor de sí y va a ser un evento, podríamos decir, de primer nivel. Las bellas señoritas se presentaron en el parque del municipio de San Rafael Piedra Cuesta. Ante estudiantes, personas y medios de comunicación, donde fue una tarde de belleza. A pesar de la lluvia, todos pudieron admirar la belleza de las señoritas, quienes modelaron ante pasarela al ritmo de buena música. Mi nombre es Kimberly Johanna Lainez Chomo y estoy representando al restaurante El Punto. Tengo 19 años y les hago la cordial invitación a cada uno de ustedes para que asistan al desfile de carrozas que será en San Rafael Piedra Cuesta. Hola gente linda, mi nombre es Lili Vera Lucía Chávez Mazariegos y represento a la Asociación de Empleados Municipales. Les hago una cordial invitación para que asistan al evento de carrozas que se llevará a cabo el día martes a las 7 de la noche. Mi nombre es Leslie Avilia Luarca López y estoy representando a la institución de mis años dorados y tengo 22 años y así mismo les hago una invitación para que nos acompañen el día martes al desfile de carrozas. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? Les saluda su amiga Jacqueline Samantha Ramírez, representando de la Universidad Rural de Guatemala. En su sede San Rafael Piedra Cuesta. Aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos acompañen a las diferentes actividades de feria. Mi nombre es Hanali Yamilet Pérez de León. Tengo 24 años de edad. Vengo representando a la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, sede San Rafael Piedra Cuesta. Los invito a que nos acompañen el día miércoles 18 de octubre a las 8 horas a presenciar el evento de reina y belleza de San Rafael Piedra Cuesta. Se espera a propios y visitantes a disfrutar del día martes 16 de octubre al desfile de carrozas y el miércoles 17 a la elección y coronación de señorita San Rafael Piedra Cuesta 2018. Reporta Luis Fuentes.